Bueno, bandaderrecord.com.mx Bienvenidos otra vez a su videoblog Y el día de hoy estamos desde la redacción Estoy justo en el edificio, en la entrada de Record Aquí es donde se firman los pagos Donde la banda ve que se publica, que no, que se chismea y que no Y el día de hoy, fíjense que había dicho que toda esta semana iba a ser desde Acapulco Pero saqué chavas en bikinis A la hora de grabar unos se los quitaron Entonces no me dejaron sacar eso en la página El señor Alejandro Gómez, así que alguna queja Ahí está Y el día de hoy voy a contar los chistes desde aquí Así que va uno rápido y es de caníbales De repente están dos caníbales, dos brothers así Sentados así en la acera de la calle, ¿no? Y de repente pasa una chava, bueno, sin una mano El muslo como así abierto, sangrando Cojea, las costillas se le veían El cerebro así como que le salía sangre de acá Con un muñón en la otra mano Y de repente el caníbal abraza al otro y le dice Mira, esa es la chava que me ando comiendo Espero que les haya gustado señores Yo voy a estar aquí toda esta semana Inicio de la que sigue Así que nosotros nos vemos mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!